En esta hora, Dios sigue siendo bueno, amén. Con solo el hecho de que usted respira, que era como uno aprende a apreciar las cosas cuando le hacen falta. Cuando uno le vuelve a esperar, clama a Dios para que le devuelva el respiro. Pero damos gracias a Dios por su infinita misericordia, aleluya, y pues sabiendo también, verdad, que somos peregrinos en esta tierra, que esto es cuestión de tiempo, pero que mientras estemos vivos vamos a seguir en la noche. Así que vamos a dejar a mi hijo, Juan Atán, aleluya, que les cuente, verdad, la gran misericordia que tuvo Jesucristo en ese lugar. Los hermanos pasaron el sábado, íbamos a pasar todos, pero por cuestión de tiempo, pues no se pudo. Pues hoy, te da, vamos a proclamar lo que el Señor hizo en ese lugar. Y vamos a exponer, cada quien tuvo su, cada quien tuvo diferente experiencia en ese lugar, fue un mismo accidente, pero cada quien tuvo su propia experiencia. Muchos dicen que duró como 35 minutos, yo sentí que había durado como 2 minutos, porque yo entré en otra situación, ¿verdad? Dios me estuvo comunicando muchas cosas, y yo les voy a compartir lo que Dios pide para usted y para mí mismo. Y así vamos a dejar a mi hijo, Juan Atán, que ponga atención, no se distraiga. Dios me bendiga, estoy agradecido primeramente para Dios que me ha regalado otro día de vida, por el pueblo, por sus oraciones, que Dios sí lo escucha. Por mi familia, por la familia de la iglesia, por todo que usted ha hecho por nosotros, que estoy bien agradecido. Por el pastor, por toda su ayuda, por estar ahí con nosotros. El 13 de agosto, nosotros íbamos a un grupo de la iglesia para una campaña en Norte Carolina. Nuestro grupo era mi papá, José Bonilla, mi mamá, Doria, yo, hermano Daniel, Sarai y Estefano. Nosotros íbamos 6 para la campaña. Fuimos en la mañana, fuimos en la mañanita, hacia allá, y encontramos con el hermano Estefano. Y ahí fuimos a agarrar algo de comer, y ahí también estaba el hermano Olga y Isaac. De ahí, nosotros comimos, y hablando como broma, pregunté a Isaac si quería ir con nosotros. Y él no quería mucho, pero lo insisté, y vino con nosotros. Entonces, fuimos 6, ahora 7, con Isaac. Y nosotras faltábamos como unos 40 minutos para llegar a nuestra distinción. Y de repente, se puede escuchar al lado izquierdo del carro, una explosión. Era un ruido tan feo que no lo puedo describir. Y, al instante cuando escuché ese ruido, yo sabía que... Yo sabía que... Era algo malo. Mi instinto era como... Yo iba detrás del manejador. Y al lado mío estaba Isaac. Mi instinto era como... Tratar de detener Isaac de él. Como aventarse del giro del carro. Porque yo sabía que... Ni él y yo teníamos nuestros cinturones. Y eso era... Algo que pasó bien rápido. A mí, todo este accidente pasó... Bien rápido. Pero también me... Pasó en... Se puede decir, en episodios. Por la causa del accidente, no puedo... Tanto recordar qué pasó, pero lo voy a decir... Mi perspectiva. Cuando nosotros sentimos el... El giro del carro... Al siguiente momento, yo me desperté en el suelo del bosque. Yo... No entendía qué acaba de pasar. Y estaba bien confundido. Y... Yo mantenía mis ojos cerrados porque... Pensaba que era un mal sueño. Un pesadillo. Un pesadillo. Hasta que... Abro mis ojos y... Miro hacia arriba y veo el bosque. En este momento... No siento dolor. Y... También no puedo escuchar. Me quedé como... Medio sordo. Salto. Salto. Estas cosas me... Estaban... Pasando en mi mente. La primera era... Dios me puso en mi mente que... Que gritara el nombre de Sarai. De razón, no sé, pero... Era algo que yo necesitaba hacer. Porque pensé en el peor. Que ella... Ha ido... Muerto. Entonces le grité su nombre en inglés. Sara... Respire, por favor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Comandante. Gloria a Dios. Como me quedé algo sordo. No podía escuchar nada. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tampoco podía escuchar los gritos de mi mamá, hasta después que ellos me dijeron que mi mamá me estaba pidiendo mi nombre, no pude decir nada. Después de esto, no me quedaba bastante energía de seguir hablando o hacer cualquier movimiento, entonces la segunda cosa que me pasaba por mi mente era orar. Yo pedía a Dios que en este accidente nosotros estábamos debajo de su protección y yo estaba confiada en ninguno de nosotros y íbamos a morir. Este fue el primer desmayo que tuve después de orar, era la última cosa que yo necesitaba hacer. Después del desmayo, estuve consciente adentro de la ambulancia, no pude, no quería, mejor dicho, no quería abrir mis ojos otra vez por el miedo que había pasado con nosotros. Y la última cosa que vi adentro de la ambulancia era el hermano Daniel. Solo con él, yo estaba alegre que alguien más estaba vivo. Después de eso, fue mi segundo desmayo y me desperté adentro del hospital. Ahí yo, ahí sentí todo el dolor, sentí dolor en mis costillas, en mi brazo derecho, en mi espalda. Cada vez que me movía, sentía un gran dolor que no lo puedo describir, pero gritaba. No sé si había alguien ahí adentro que me escuchaba, pero era un como auxilio que yo pedía. Ahí adentro del hospital, me hicieron los escaneos de si yo tenía alguna fractura o huesos rotos. Y después de todo eso, me pusieron en un cuarto grande y un doctor me dijo que también mi padre estaba ahí en el mismo lugar y que los otros también están ahí. Y que todos ellos todavía estaban vivos. Me preguntó el doctor si quería ver mi padre, pero yo no podía mover. Entonces, él me dijo que él podía traer a él en mi cuarto, porque era un cuarto medio grande. Entonces, lo trajo a él en el cuarto mío y estuvimos los dos ahí. Mi cara no estaba enojado, tampoco triste, pero cuando le veía a mi padre, querían sobreírme. Mi cara no estaba enojado, porque yo sé que él es una persona fuerte. Y yo sé que él es, por la gracia de Dios, la verdad, la fuerza. Cuando nosotros dos estuvimos ahí, en el cuarto, nosotros estábamos ahí por unas cinco horas. Y era demasiado tiempo y no podíamos hacer nada, hasta que gritó mi padre a algún doctor que estaba pasando por el hallway. Y por fin alguien, tú, puso atención a nosotros. Y nosotros le dijimos que nosotros estuvimos ahí en ese cuarto por cinco horas y sin atención de nadie. Y se quedó sorprendido y se quedó sorprendido de por qué nosotros estábamos ahí por tanto tiempo. Y ni él sabía. Entonces, nos pusieron en cuartos separados, en el segundo nivel del hospital, porque donde nosotros estábamos era el cuarto de trama. Y ahí nos movieron en diferentes cuartos. Y cuando llegué a mi cuarto, le agradezco a los nurses, que eran bien amables conmigo. Y cuando por fin yo estaba solo, yo me preguntaba por qué yo soy tan débil. Le preguntaba a mí mismo, porque no soy fuerte, que no pude hacer nada por los otros. Pero en el mismo tiempo, yo sabía que era el plan de Dios. Nosotros pasábamos, era yo, mi padre y Sarí que quedamos una noche adentro del hospital. Y en la segunda noche, me dijo uno de los nurses que tengo una sorpresa. Y abre la puerta y encuentro a mi papá ya caminando. Y estuve sorprendido, porque yo sabía el dolor que le ha pasado. Ahí hay una silla del lado de la cama. Entonces, ahí se sentó mi papá y nos contó el nurse que me había pasado. Que yo tenía cuatro costillas fracturadas. Mi codo y mi brazo fracturada. Cortes en mi espalda y también dislocaciones en mi espalda también. Pero ahora, no se puede decir que lo puede hacer porque esta es mi mano derecha que no lo podía mover. Y por la gracia de Dios, lo puedo mover. Después de un mes, siento bastante mejor lo de la gracia por los hermanos, por mi familia. Y por la gracia y por la familia grande que tengo acá. Esta es una experiencia que no quiero que nadie pase, pero era necesario para nosotros. Para dar mi testimonio al pueblo y por aquellos que no lo creen a Dios. Que Él sí existe y Él todavía hace mi madre. Yo no puedo repagar por aquellos que no han ayudado bastante, pero que Dios se repaga en sus bendiciones. Nosotros, los días de nosotros, que pasamos en el accidente de nosotros, somos milagros de Dios. Y amo bastantemente a ellos. Gracias por su atención y este es mi testimonio. Yo le doy las gracias al Señor Todopoderoso por un día más, por estar acá, por este tiempo, al pastor. Por permitirnos ir a dar este testimonio, que no solo nos ha servido esto que nos ha pasado a cada uno de nosotros, al grupo de los siete. Somos siete. Sino también para dar el testimonio de las maravillas que hace el Señor. Como ya dijeron los hermanos el otro día, y también mi hijo, somos un milagro de Dios. No íbamos a pasear, queridos hermanos, íbamos contentos, íbamos a muy alegres. Como dicen Jonathan, íbamos seis. Nos juntamos siete después con Isaac. Los queremos mucho. Y pasó esto. Como dice mi esposo, Satanás no quiso que nosotros llegáramos. No se sabe, él va a dar eso que tiene que decir, que lo que iba a pasar, lo que posiblemente iba a pasar en ese día, en ese lugar que iba a predicar él. No se sabe cuántas almas se iban a salvajar o en una repasidir al Señor ese día, pero no nos permitió llegar. Amén. Así que queridos hermanos, yo estoy contenta por un día más, porque tal vez muchos han pasado el accidente, y no han podido decirle al Señor gracias. Y yo aquí estoy, aquí estamos diciéndole gracias. Estuve muy agradecido con el Señor. Como yo todavía te dijeron, el trayecto del accidente, me voy a enfocar en el accidente. Como dice Jonathan y los demás, se oye un ruido bien raro, feo, y empezó a rodar el carro, y nosotros gritábamos. Después, no sé cuántas vueltas dio el carro, y fuimos a dar al bosque, y se paró. El carro quedó de lado, y yo quedé guindada, porque solo nosotros tres, el hermano Daniel, mi esposo y yo llevábamos el cinturón, y los muchachos nadie lo llevaba. Y quedé guindada, así que pasaron fotografías de los demás hermanos, de los que les había pasado, de mí no, porque todos mis, mis golpes, fueron en mis piernas, en mi estómago, en mi brazo, en mi espalda. Que los muertes duraron más de un mes. De esos muertes hay consecuencias. Mi brazo no lo puedo usar mucho, pero aquí estoy para león y la gloria del Señor. Cuando paró el carro, yo creo que todos estábamos desmayados. No sé, pero cuando yo volví en sí, vi que Isaac salió, después salió Stephanie, después de eso salió el hermano Daniel, y yo no sé cómo se salió, pero se salió caminando. Después de eso yo vi a Saraí en el suelo. Vi a mi esposo sentado también allá delante de mí, pero yo estaba guindada, no podía hacer nada. Y yo pensé de que así como me habían salido los niños, así podía salir yo, pero nunca me pude desabrochar el cinturón. Al mismo tiempo pensé de que si yo salía de ese lugar, el carro tal vez, el peso mío, iba a haber un desbalance y podía pasar algo con Saraí o con mi esposo. Me afligí bastante a ver a Saraí, porque hasta ese momento yo no lo había escuchado hablar. Solo escuché que el hermano Daniel decía, mi hija se murió y gritaba. Veía a mi esposo y él no me decía nada. Y cuando yo le hablé, él no solo me miró, pero tampoco él no sabía ni lo que él tenía en su costilla al lado del costado izquierdo. Que era un árbol que tenía, que él estaba molestando en su costilla. Él no se había visto la sangre, pero yo se la vi porque él estaba en alto. A ver, mi señor Jesús. Pero eso no fue nada, yo al darnos a todos ellos, al no ver a mi niño, al no ver a Jonathan, empecé como loca a gritar, yo le gritar a todos, que dónde estaba Jonathan. A mí ya después ya no me importaba con ellos, porque ellos estaban bien, ellos estaban vivos. Ya Saraí había hablado con sus hermanas, había hablado con la hermana Lilia. Mi esposo ya me contestaba, pero Jonathan, yo no sabía absolutamente nada de él. Yo no sé cuándo que ustedes han dado la vida por sus hijos o lo han ofrecido. Pero yo allí nada ofrecí mi vida al señor. Porque nunca había yo, papá. Yo lo vivía a ver yo de que no sacó usted en el hospital, ya cuando me iban a sacar a mí. Pero eso no fue un pecado del señor. A veces no entendemos las cosas que pasan, pero hay propósitos. Hay gente que no quiere entender o no quiere ver la magnitud, lo grande que es el señor, de las maravillas que hacía el señor, en las que hizo en todos nosotros, en todos nosotros. Quiero decirles que yo lloraba, gritaba por mi hijo, pero también le oraba al señor. Y le gritaba al señor, que no le pasara más nada a los demás, pero que me diera mi niño. Que me diera yo, papá, que lo ofrecí mi vida, aquí estoy yo. Pero dale la vida, yo, papá. Queridos hermanos, le dije yo a mi esposo, lo vi, yo no lo cansaba, digo, lo piensa él. Y le dije, yo no quiero blasfemar contra Dios, no lo niego a hacer, seguir hablando, porque todos siguieron con vida. Al ver a mi esposo pegándole a ella los pies, yo pensé que no tenía los pies. No lo rompí el señor Jesús. Como dice mi hijo, no se le desea a nadie lo que uno pueda pasar en estos momentos. Gracias a Dios nosotros salimos con vida. Muchos no tienen la oportunidad de salir con vida. Pero nosotros aquí estamos. La mano del señor nos alcanzó a nosotros. Y yo le digo al señor, a mi cena en las noches, tengo manos sueños. ¿Quién soy yo? Le digo, para que tu mano me alcanzara a mí y a mi familia. Pero él llamó al señor para cada uno de nosotros, porque gracias a él estamos aquí. Nosotros no estamos por casualidad en este lugar. Y amado el señor nos llamó, nos escogió. A cada uno de nosotros. Quiero decirle que cuando hay una ambulancia, no antes de eso, cuando nos empezaron a sacar, que las chispas de las cortadoras que estaban cortando el metal del carro caían en la cabeza de mi esposo. Y yo decía que si había gas, íbamos a estallar. Y él se tapaba la cabeza, pero las llamas querían salir, que se salía y le caía en la cabeza a él y a mí mi cara. No sé cómo fue que me quité el cinturón de esta parte. Y quedé guindada, quedé peor, porque eso es lo que tengo en el estómago, pero por miedo de que no me fueran a cortar. Yo no me acuerdo que el paramédico me dijo que me dejara caer en él. Y parece que así fue, pero de ahí no, no me acuerdo más nada. En la ambulancia yo solo le decía al señor que los ángeles más al señor, que le mandara a sus ángeles para que nos ayudaran a todos nosotros. Pero como les digo, yo estaba contenta, porque los demás estaban vivos, pero seguía pensando con mi hijo y yo les preguntaba a los paramédicos, ¿dónde está Jonathan? Y ellos me decían, ¿quién es Jonathan? No me daban respuesta de absolutamente nada. Le decía que era mi hijo, pero yo decía que no sabía, solo me decían, todos están vivos, todos están vivos. El hermano Daniel, ¿entendés eso? Me dijo también, cuando todavía estaba guindada, el hermano Gloria, Jonathan está viendo, se preocupe, quizás lo mismo, hermana Gloria. Jonathan está viendo, se preocupe, pero yo pensé que para consolarme, ellos me decían de que él estaba bien. No sabía de que él estaba vivo. Pero yo me había depositado el cuerpo en él, más señor, de que le dieran la vida a mi hijo. Como les digo, yo no sé cuántos de ustedes en algunas enfermedades han ofrecido su vida, pero yo lo ofrecí. Para que mi hijo estuviera bien. En el trayecto del camino, yo solo me desmayé otra vez. Y oíos míos decían, que la presión mía estaba muy alta, se me había subido demasiado, que no podían ellos controlármela, y que pasaba, faltaba una hora para ir al hospital. Le seguí clamando al señor. Yo llevaba el collar en mi pescuezo, y en vez de ayudarme, me iba molestando, porque mi hija estaba metida en él. Y con mis dos manos, yo no podía hablar, pero les agarraba las manos a él, y yo no sabía por qué yo estaba así. Hasta que me vieron que el collarín, mi hija estaba metida en él, y me estaba molestando. Y solo decía que se apurara, porque la presión mía, no la podía ellos controlar. Aunque no crea en mi hermana, me afligí y me preocupé. Pensé en mi otro hijo, pensé en mi mamá, pensé en mis hermanos, que no conocen de Dios. Les decía que lo guardara, porque la verdad es que no sabía que iba a ser de mí en el camino. Llegando al hospital, yo estaba ya todavía, no me habían entrado al cuarto, cuando mi esposo iba entrando, gritando. Y me descontrolé otra vez. Quiero decirles que todo esto es Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Porque el enemigo vía, quizás eran las ideas, de no llegar, que no llegáramos, si no llegamos. Pero gracias a él estamos vivos. Quizás él nos quiso matar, pero estamos vivos nosotros, estamos vivos los cielos. Y estamos muy agradecidos, de verdad. Aleluya, Señor Jesús. Cuando yo iba de salida, a mí me dijeron, antes de eso, que yo iba a salir, salí después de cinco horas, preguntamos por todos, llegó el hermano Olga, llegó el hermano Esteban, andaban viéndolos a cada uno de nosotros. Y yo les preguntaba, y los mismos me decían, que estaba bien Jonathan, pero no confiaba en ellos, porque yo pensé que era para consolarme, nada más. Cuando me dijeron, que ya me iba a salir, que no había mucho, para hacer conmigo, me dijeron, tú ya te puedes ir para tu casa, después de cinco horas. Y le digo yo, para mi casa. Si mi casa no está aquí, le digo yo, mi casa está cinco o seis horas de acá. Pero tú ya no vas a estar aquí, me dijo, tú te tienes que ir para tu casa. Me preocupé porque para dónde me iba a ir yo, estoy en un lugar ajeno, un lugar que no conocía, y me estaban echando y sacando del hospital. Así como nosotros entramos en un hospital, queridos hermanos, entramos con ropa, salí yo con ropa del hospital, porque no andábamos nada personal. y dijeron que aquí es lo que podían hacer conmigo. Me fueron a buscar tutores para sacarme del hospital, queridos hermanos. Dijo yo, ok, el hermano este, el hermano Olga, te van a llevar. Y decía yo, ¿para dónde me van a llevar? Yo no me voy de aquí, si mi esposo y mi hijo no salen conmigo. Yo lloré y les reclamé y les pedí a ellos, yo no quiero salir, pero yo no lloraba porque yo, porque yo no quería salir, sino porque ya estaba mi esposo y mi hijo ahí adentro. Pero ¿a dónde me iba a ir? ¿A dónde? Yo no conozco, me decía. Pero después, me dijeron que ellos estaban, ellos me iban a cuidar. Yo no podía caminar, que me iban a cerrar, no me aguantaba, no me sostenía yo sola. Tengo un golpe en la cadera, que ese es el que me está molestando más, y mi brazo derecho. Me llevaron a rir, decía de rueda, era mi hijo, era mi esposo, que nos da la alegría, que me dio de verlos. A pesar de ellos como estaban también, pero me alegré mucho porque yo vi a mi hijo en vida, y a mi esposo también. Pero le damos la gloria y la honra al Señor. Porque el amor, el amor de él y la cobertura de él es para todos, no solo para los que estamos en la iglesia, sino también aquellos que no conocen al Señor, que lo sigan conociendo a través de todas las maravillas que hace el Señor. no fue por una enfermedad, no fue por un accidente, ni un accidente de muerte, pero el Señor no quiso que muriéramos en ese camino. No era el tiempo de nosotros, el Señor no guardó. El enemigo sigue el enemigo, apunta con el dedo a quien él quiere, pero Dios está allí, Dios es más grande que él. Aleluya, Señor de los cielos. porque es bueno testificar del Señor para que algunas personas para que algunas personas vean de la magnitud, de la grandeza. Dicen que el cielo es el trono, el trono, el trono de sus, perdón, el cielo es el trono de Dios. Y la tierra es el estrado de sus pies. Mira, ahí estamos nosotros, así de pequeñito, pero se fijó así en usted, se fijó en mí, se fijó en mi hogar, se fijó en su familia. Y aquí estamos, dándole, dándole la voz, la gloria al Señor. Por eso digo y repito, ¿quién soy yo, Señor? Que te haya fijado en mí. Quiero decirle que no es la primera vez de un accidente que nos ha librado, que me ha librado el Señor. Han pasado varias cosas en mi vida, pero ahora es el testimonio de este accidente. En otra ocasión, si Dios permite, será que yo le diré. Porque quiero decirle que cuando un médico llega con un papel a decirle al esposo, ¿a quién quieres expresarte, a tu esposo o a tu hijo? Yo no sé qué ocurre, ¿por qué usted le puede contestar? Pero mi esposo dijo, a los dos, yo quiero con vida, y estamos también. Quiero decirle a aquellas personas que tal vez no han contado todavía ese paso para conocer al Señor y entrar a ese camino. Quiero decirle que estas son las maravillas que hace el Señor y que también tiene para usted, para todos aquellos que tal vez no están escuchando, que Dios salva, que Dios perdona. Y está esperando que tú no lo traes la mano, digas que sí. Aleluya, Señor de los cielos. En 1 Tessalonicenses 5.18 dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros o para con vosotros en Cristo, es Jesús por la vida, por la familia, por las enfermedades del Señor. Porque también hay victorias, ustedes saben que hay victorias y esta es una de las victorias que nos damos todos juntos dándole a este culto con el cruz de gracias al Señor por la vida, porque sí estamos en victoria y yo le dije al Señor, dale mi amado, gracias, porque salimos caminando, yo no salí caminando, pero ahora estamos caminando y todos se lo debemos a Dios Todopoderoso, porque es grande y maravilloso. el amor es grande para con todos. Aleluya. quiero leer Juan Juan 11, 3, 4 Sólo quiero que escuchen. Aleluya, Señor de los ciegos. Esto se trata cuando Lázaro, las hermanas Marta y María, aleluya, envían puentes a los hermanos para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que ama se está enfermo y aquí yo puedo decir, los que amas, íbamos en ese carro y nos salvó. Aleluya. El 4 dice, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es de muerte, este ataque del enemigo ahora es de muerte, aquí estamos nosotros, gracias al Señor, gracias al Señor, el Señor nos vivió, o sea, tenemos hoy el querido Marta, no es de muerte nosotros, pero aquí estamos, hoy rato, el nombre de Dios Todopoderoso. Dice, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria del Señor, para que el Hijo de Dios, dice, sea glorificado, dice ella. Aleluya, Señor de los cielos, es importante, queridos hermanos, dar testimonio, de lo chiquito y de lo grande que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Pablo dice, Felipe, dice 4, 3, todo lo puedo en Cristo, que dice, que nos fortalece cada uno de ellos, hoy sabemos lo que pasó, Pablo, no fue fácil también, y quiero decirle de que, a todos los que le servimos al Señor, el enemigo no va a estar molestando, pero aquel que no ha recibido del Señor, la vida va a estar bien, Satanás ya no tiene en las manos, pero cuando venimos a la mano del Señor, va a pasar cosas de esta, pero tenemos una victoria allá en el cielo, tenemos premio allá en el cielo, que es la vida eterna, si estamos con el Señor, cuando nos llegan a pasar una cosa de estas, amén, aleluya, Señor de los cielos, teníamos nosotros, porque íbamos para dos días, había un hotel en reservación para nosotros también, pero el hotel estaba lejos, había un hotel más cerca del hospital y allí pues hubo reservación para todos, quiero decirle de que mi hijo con su dovia llegaron por allá, la hermana Edith con sus muchachos también estuvieron por allá, los hermanos de mi esposo también estuvieron allá, nomás que les dieron la noticia y que no fue muera, sino que fue mala, estuvieron por allá, al verle de verdad que yo le decía yo no sé, no sabía qué decirle a Dios, pero al mismo tiempo me sentía contenta, porque dijeron ojalá que no les pase nada, que no les pasara nada, lo que también nos pasó a nosotros, porque el camino es bastante largo, pero los señores cubrió también a ellos, aleluya, al pastor no hay palabra cómo decirles, cómo agradecerle a todo ese grupo de personas que estuvieron allá, al grupo de alabanza, aleluya, 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 pero el pastor dijo algo que me quedó en mi corazón, no se salía, empezamos a salir, Isaac y Estefan ya habían salido, el hermano Daniel parece que también después salió, pero la doctora a mí me dijo de que Sarai, Jonathan y mi esposo se iban a quedar más tiempo en el hospital, pero el pastor dijo que no se venía para este lugar mientras ninguna de las otras ovejas saliera del hospital y me sentí contenta, lloré cuando él dijo eso y yo lo escuché, no me iré de aquí hasta que la última oveja salga del hospital y aquí estaba no hay palabras ni como pagarle a Dios ni el pastor que hice tampoco quiero decirle que cuando me sacaron a mí yo ya llevo en la silla de rueda lo vi ahí alcanzado lo vi sentado en el suelo porque él que había ido aquí donde venía la relación y también había regresado andaba cansado aunque no crea el pastor le dije al Señor que le diera fuerza porque yo sabía por todo lo que estábamos pasando pero en todo tiempo se tuvo un momento y nos ayudó que le siga darnos la fuerza Dios el pastor para que nos ayude yo sé que nos ha ayudado a muchas personas pero todas esas ovejas ese rebaño que estábamos ahí salimos con bien nos nos cuidó nos alimentó nos duró el Señor pero también el pastor y todo el grupo de las personas no quiero decir los nombres porque no quiero no lo voy a terminar de decir aleluya Señor Jesús quiero agradecerles al pueblo de Dios ustedes iglesia por su apoyo quiero dar las gracias por su apoyo por la visita que nos hicieron a la casa por las oraciones que gracias a sus oraciones nosotros estamos también acá porque son comunidades y nos dan fuerza las visitas a nuestros hogares así como los demás hermanos también a nosotros quiero decirles que nosotros en vez de cerrar las puertas las puertas fueron abiertas por tres semanas todos los días estuvimos juntos en casa todos los días teníamos visitas todos los días orábamos por nosotros todos los días orábamos al Señor o entrábamos le damos gracias al Señor aunque estábamos cansados pero ahí estábamos para que decirles yo me alegraba con verlos cuando me abrazaban también me dolía pero estaba contenta porque le veía a cada uno de ustedes quiero decirle que no tengo yo ni mi familia como pagarle a cada uno de ustedes por su apoyo de todas las maneras que nos han dado a cada uno de nosotros y sabemos que siguen orando por cada uno de nosotros aleluya aleluya Señor de los cielos gracias por la vida gracias por la vida por cada uno de nosotros gracias por la vida del Señor solamente me quiero restar y decirles gracias 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 por ese amor Dios va a compensar todo eso que hicieron con nosotros de una u otra manera Dios está aquí y Él solo está esperando que nosotros lo busquemos a veces pedimos nosotros de acá y de la iglesia o pedir al Señor yo vine porque yo quise no es así el Señor siempre ha estado tocando dice son nuestros corazones así es que por aquellas personas por los invitados por nuestros amigos que están acá y que todavía no tienen del Señor les quiero decir que el Señor esa grande maravilla en la vida de los cristianos en la vida de nosotros y quiere ser la maravilla grandes maravillas también en la vida de ustedes quiero decir que Cristo les ama y nos ama a todos que murió también por nosotros y también por los que están ahí afuera Dios les bendiga que podemos decir hermano gracias a Dios verdad esas situaciones hermano son bien serias yo voy a decir yo en el trayecto que anduve en la calle estuve de cinco veces preso me dieron mis puestazos también cuando estaba en la pandilla pero nunca había tenido una magnitud de ese eso es serio tener esa clase de accidente uno lo pone en que pensar y pues mientras en el accidente pues usted observó que los hermanos tuvieron cada quien su su edad su su experiencia grabado si es Jesucristo este cuando el pastor me dice a mi que le ayudara pues a predicar en la campaña a mi me gusta siempre prepararme porque no me gusta pues me da llegar a ti a improvisar pues me metí en diez días de ayuno y en búsqueda en búsqueda en búsqueda siempre tengo un semillero que se le llama aleluya de predica que prepara pero ni una de esas me lograba porque uno puede sentir cuando Dios le ha dado algo a uno los predicadores no pueden entender eso y buscaba y buscaba aleluya de repente encontré aleluya lo que Dios le da quería para ese lugar y el Señor me puso lo que es el el nuevo renacer renacer ese era el tema que llevaba y pues en el trayecto el Señor me dio un sueño a mi aleluya como iba a estar en ese lugar cuando Dios me muestra algo yo me alegro cuando Dios muestra algo que iba a estar bendecido yo pude observar a qué alegría al garatilla de la gente observaba el poderío de Dios ahí manifestado mas sin embargo en el mismo sueño yo pude observar una perturbación también pero no le puse mucho cuidado que por cierto el viernes que tuvimos nosotros la célula hermano Mero es testigo hermano Edwin que le dije ayúden ahora le dije porque el diablo yo no sé qué va a hacer en este trayecto así se lo dije porque ya Dios nos lo había mostrado yo no sé qué va a hacer le dije yo pero ayúden ahora de prender al diablo le dije y a sus demonios y nunca me imaginé que me iba a apretar de esa magnitud alabado sea Jesucristo porque él siempre a veces yo no sé si a los predicadores les ha pasado que el enemigo de una manera u otra a mí me ha perturbado a veces que voy bien preparado aleluya pues hay una oración y pues buscamos al Señor y de repente en medio de la predica me quedo sin ni un pensamiento como que me toca el cerebro y me quedo oído le dije yo alguna vez se va a pasar me vuelvo a reponer alabado sea Jesucristo pero nunca pensé que iba a pasar esa situación y oramos el viernes mis hermanos un testigo reprendiendo al enemigo diciéndole al Señor que nos cuidara en la madrugada nos levantamos para prepararnos aleluya y fuimos a recoger a nuestro hermano Daniel y a Sarai ahí estaba Estefani también aleluya me recuerdo que a Manalilia me estaban cocinando estaban ellos que iban a hacer algo para alguien la cosa es que empezamos ahí aleluya a conversar y luego Manalilia se despidió de Manalilia y le dijo uno es el que te da la última vez le digo le doy un abrazo y le di un beso en la frente y Dios me recuerdo de eso salimos hermano una alegría porque yo en si aleluya yo me alegro aleluya cuando el Señor me muestra algo lo que va a acontecer yo me alegro aleluya pero al mismo tiempo meditando alabado sea a Jesucristo sobre la perturbación del enemigo ese mismo viernes aleluya en el medio yo había recibido dos dos pequeños títulos que ya pues estudiamos verdad lo que es lo que es misterio en la Biblia y la última clase que tuvimos aleluya se trataba se trataba de eso de demonología y ahí nos hablaban aleluya como los demonios aleluya tienen autoridad en los países como están los principados en cada país y así sucesivamente las protestadas los gobernadores y toda esa situación y también eso mandaba en la mente la cosa es que cuando nosotros vamos bien contentos aleluya cayó la llamada del hermano como ya habla el hermano Esteban aleluya que nos reuniéramos en algún lugar íbamos seis y allá nos hicimos siete comimos y toda la situación y salimos hermano contentos el hermano Daniel iba grabando en vivo y toda la situación de repente hermano ese carro se escuchó un tronido que usted no se imagina ya mi hijo lo mencionaba yo pensé que el motor se había caído se escuchó tan horrible y yo pensé que me lo hicieron al volante y como que me lo detuvieron aleluya y luego lo soltaron así lo sentí aleluya cuando yo veo el volante créanme porque el carro empezó aleluya y íbamos normal hermano y van carros detrás carros al otro lado siguiendo el ritmo de los demás cuando se escuchó ese tronco horrible y yo ese día yo pude sentir aleluya el volante como me lo meló se se embustió el gran tonido y cuando digo agarrar el volante ya no vi el volante que me hacía caso porque el volante se dirige el carro y solamente me recuerdo que le dije Espíritu Santo le dije ayúdanos aleluya porque esto no está bueno cuando dije eso le dije el carro empezó de piase y se reventaron dos llantas boom boom y después empezó a dar vuelta hermano en ese trayecto que iba dando vuelta ese carro no paraba hermano y yo le decía al Espíritu Santo pa' este carro Espíritu Santo le decía ya basta porque en el trayecto escuchaba los gritos los alaridos aleluya hermano eso es un caos hermano eso es un vivo infierno alabado hacia Jesucristo empezamos a dar vuelta hermano aleluya y dar vuelta y yo mirá que no paraba ese animal de repente escuché que pum pegó lo que es en el árbol que usted puede observar ahí pusieron el fondo aleluya creo que ahí pegó el carro y cortó el árbol pero ahí también pegaron mis costillas donde me quedé las diez costillas que tengo pues que da craqueadas y toda la situación pegó ahí hermano de repente hermano cayó un silencio yo sentí que cayó un silencio pum aleluya de repente en esa situación hermano cuando caía ese silencio yo escuchaba los gritos terriblemente el hermano daniel aleluya mi esposa clamando por jonatán y le decía jonatán donde está usted sabe aleluya la angustia que se vive en esos momentos alabado porque hay personas pastor que no creen en los diablos y los demonios existen hermano yo los observaba que se movían de una manera muy especial con una velocidad y al mismo tiempo entré como en contacto con ellos arrependiéndolos aleluya y me recuerdo y me recuerdo que a uno de ellos le dije espérate el mundo le dije no te acerques y podía yo entendí que me entendía y yo le entendía y me dijo ¿por qué me llamas el mundo? si en México me llaman la hermosa me dijo alabado si a Jesucristo y de repente escuché otra vez los gritos porque entraba esas escenas son un poco difícil para explicarlas aleluya de repente hermano aleluya escuchaba los gritos y me sentía aleluya que ya no podía respirar de repente yo le mando a Daniel y le dije ayúdenme hermano Daniel a salirme de acá le dije yo el hermano Daniel se me quedaba bien y entró en choco que veía a su hija también tirada aleluya se agarraba la cabeza y gritaba y lloraba y de repente aleluya volví como a entrar hermano en esa situación me quedaba como ido observando lo espiritual aleluya aleluya pero en todo eso yo le pedía al Espíritu Santo yo le decía a Jesucristo Señor le decía yo si yo he sido y esto vamos a ver le dije yo aleluya antes de que él me enseñara las otras cosas en esto voy a ver Señor si yo he sido tu ministro no lo he sido si yo he sido tu ministro Señor significa que ni uno de ellos morirá en este lugar si uno de ellos Señor le dije no se muere nunca lo he sido y nunca lo seré le dije el Señor así aleluya de repente hermano escuchaba ya lo que era la situación esa la sierra cortando el metal que no se imagina eso es un caos hermano de repente el helicóptero alabado sea Jesucristo gritos por acá aleluya gritos por allá en ese trayecto estaba hermano cuando podía observar aleluya los espíritus como que querían entrar al lugar pero algo se había posesionado sobre nosotros y era la protección de Dios porque yo podía observar que se movía normal y querían como que querían después y algo lo detenía alabado sea Jesucristo pero a todo esto yo le decía al Señor sácame de este cuerpo porque yo no entro así como ni en esa situación de furia en lo espiritual sácame le dije y que sea una guerra esa le dije yo juzga a diestra mis manos le dije para entrar en guerra con ellos y cuando le dije eso alabado sea Jesucristo cuando le dije eso yo entré otra vez a la situación allí fue cuando el Señor me empezó a mostrar las cosas y me dijo no puedes pelear con ellos todavía soy yo el que peleo con ellos alabado sea Jesucristo yo sé la ansiedad que tiene podía escuchar uno entra en algo alabado sea Jesucristo bien tremendo es muy difícil a veces de explicar la situación es que el Señor mientras estaba yo en ese lugar por ratitos escuchaba los bramidos de las portadoras que cortan el metal aleluya y un montón de situación pero ratito me quedaba como ido como que me volvían a la rabia y el Señor me mostró pero hay algo que Dios me mostró fueron tres puntos bien importantes aleluya que eso no me lo mostró solamente para mí sino que también para usted mientras yo le decía al Señor aleluya yo muy chave y me preocupaba por los dos hijos del hermano Esteban porque nos habían confiado que no se imaginan la cara que uno lleva en la nuca aleluya por los muchachos alabados hacia Jesucristo y la preocupación por Jonatán aleluya también fuerte porque esta mujer yo nunca había visto a esta mujer gritando de esa manera aleluya tremendo con angustia ella lo que pedía era Jonatán y duro con aquella angustia donde estaba pero algo terrible alabado hacia Jesucristo la cosa es que yo le pedía al Señor que me ayudara porque me sentía inmovo no me podía mover alabado hacia Jesucristo mis pies aleluya estaban aleluya entre montos de hierros así como que me los habían acomodado para que no me los cortara y yo me quedé y estos pies porque quedaron así me los hicieron como flexibles aleluya y con el árbol acá y el otro por acá la situación es aleluya que si Satanás había pedido aleluya que me cortara las piernas en ese accidente esa había sido la petición de Satanás porque el mismo Señor me lo dio a conocer aleluya Satanás pidió que te cortara las piernas para ver cuánto el amor hacía entonces yo entendí por qué las piernas estaban así aleluya entre los hierros pero el Señor dijo yo tengo la última palabra y no he permitido que te corten las piernas la cosa es hermano que el Señor aleluya yo empiezo a como a conversar ya como en lo espiritual pues cuando uno entra en la puerta se acaba toda bulla ahí en la situación había cierras pero en un momento yo no escuchaba nada solamente me quedaba ahí lo alabado sea Jesucristo y yo creo que esa foto que tomó el hermano Daniel creo que estaba en esa situación aleluya como pues observando prácticamente lo espiritual y una cosa que el Señor me enfatizó fuertemente fue la santidad vamos entrando en eso el Señor aleluya cuando me dijo santidad siempre exigido me dijo para que de esa manera ustedes no sufran en la tierra yo le dije Señor pero yo no tengo otra mujer en mi mente es que santidad hermano cubre más que eso nosotros tenemos que cuando alguien tiene pecado es lo que se llevó a la vecina no 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 la cosa es que cuando el Señor me dice quiero santidad pero me resonó hasta los huesos ahora cuando me dice eso sentí como que algo entró en mi vida en mi corazón yo sentí hermano aquel amor terrible o sea que Dios me hizo mostrar que es santidad y sentí que yo aleluya es una bendición aleluya es inexplicable alabado sea Jesucristo y el Señor aleluya en ese trayecto que estuvimos allí yo seguía peleando cuando me despertaba era por los muchachos que nadie se muriera como todos con la misma mentalidad la cosa es alabado sea Jesucristo que hay algo que me impactó que me dijo la iglesia se está quedando sin santidad sí pero cuando empiezo a decirme eso aleluya yo me sentía también culpable Señor hemos perdido el tiempo están sin santidad se les olvida que no me van a ver si no hay santidad la cosa es que el Señor me traía las citas bíblicas y me decía hay personas que no solamente son adúlteros me dice afuera de matrimonio son adúlteros en su mente todavía tienen pensamientos hacia alguien que la quieren obtener o viceversa a la mujer hacia los hombres son atajos de adúlteros así resonaba y eso estaba fuerte hermano siempre está la vida lo dice aleluya que con solo mirar y desear aleluya a la mujer usted y yo nos convertimos en adúlteros la cosa es que cuando el Señor puso la situación como santidad en mi cuerpo que yo la pude sentir fíjense yo sentía las ganas aleluya como salí corriendo aleluya y con la santidad yo sentía que podía sanar los enfermos yo sentía aquel poderillo terrible en mi ser aleluya y le dije déjame así Señor aleluya que me dejara en esa situación aleluya de repente aleluya volví a sentir aleluya lo que eran otra vez los bramidos de la situación y ya sentí que una de las sierras me estaba cerquita la volví a ver así porque los rescatistas de tanto la angustia ellos aportaban y ellos no se fijan y me la quedo viendo aquella sierra que tiraba de un montón de chistos cerquitas y me estaba llenando la cara y decir ay Señor de esta situación y ya sacaron aleluya que vi que en un carro lo movieron para sacar a Saraí y volví otra vez a entrar en la situación fue cuando el Señor me descalcó sobre el cuerpo de Él es decir nosotros nos creemos que somos el cuerpo de Cristo y ahí el Señor me volvió a despertar muchos aleluya era algo difícil de explicarlo pero lo vivía aleluya por eso se lo estoy diciendo la cosa es aleluya que cuando me dice muchos se creen en el cuerpo mío pero están separados de mí entonces cuando tú tienes un dolor me dice el Señor así verdad la cosa es que cuando me dice tú tienes un dolor lo siente todo tu cuerpo y sentí cuando me despegué y pegué el grito o sea me hizo sentir las costillas quebradas en ese momentito todo tu cuerpo reacciona me dijo a ese acto pero muchos me proclamó así literalmente pero muchos en la iglesia se creen en el cuerpo mío pero no están aferrados a mi cuerpo me dijo porque ven las necesidades me dijo aleluya y se creen que son mi cuerpo pero si no sienten el dolor hacia los demás ellos no pueden pertenecer a mi cuerpo y esa es una verdad hermanos dentro de las iglesias hay pleito es más en la iglesia no tienes que haber pleito ¿por qué? porque nosotros somos diferentes supuestamente algo terrible hermanos pero ahí es algo vivo algo que me lo ponía y la cosa es diferente aleluya que yo en ese trayecto yo sentí que que los bomberos me han llegado muy rápido si cuando acordé estaba despedazando aquel carro aleluya pero lo sentí así porque estaba atacando al señor conmigo pero si que pasaron como 35 minutos o 40 minutos en ese trayecto sacados pero yo sentí rapidito aleluya quizás por la misma situación que estaba con el señor de la que me estaba dando a conocer las cosas la situación es esta hermano se sigue hablando pero yo no dejé de ver los espíritus inmundo se querían enteres lógicos ahí habían golpeado entonces la muerte se movía para ver a quien agarraba pero cayó algo hermano ahí cuando Dios protege hermano nadie puede romper esa barrera ni el diablo aleluya ni nada hermano puede sacarse hermano es necesario que usted y yo nos comportemos porque hagamos el ánimo si no es peligroso hermano si esta carne es bandida aleluya nunca se le da fin y ahí se da cuenta uno hermano aleluya que nada tiene en este mundo en ese trayecto aleluya de la muerte uno se da cuenta aleluya que ha perdido el tiempo y que es necesario recuperarlo pero en Cristo aleluya estamos muy distraídos con el mundo hermano si cuando el señor me pone a mi que en la iglesia no hay santidad en el aspecto es que la manera que él me lo explicó yo sentí que una santidad terrible cuando esa santidad ya como que hay poder yo lo sentí así en mi cuerpo como que con ella la situación me lo hacía sentir para poder yo entender lo que me estaba el señor explicando la cosa es esta hermano por eso es que tanta iglesia fría hermano por el estado en el que vivimos si en la realidad hermano alabado si en Cristo todavía tenemos pensamientos mundanos y tenemos que tener la mente de Cristo por esa causa es que ya no vemos nosotros que los enfermos se sanan porque todo aleluya cuando aunque tal vez tengamos el talento tengamos el don pero andamos en fecales eso ya no funciona claro el señor le pone a usted que vaya a orar pero el enemigo le acuerda le dice todavía hay algo mío ahí no podés y esa es la causa en la que vivimos en estos caos afanados de la vida hermano con tantas cosas aleluya que yo me reí hermano aleluya después que llegué a casa aleluya uno empieza a guardar cosas alabado decía Jesucristo empieza a guardar cosas en tantas situaciones en esa hora de la muerte de que uno esté en esos eventos usted solo quiere una sola cosa y es que Dios tenga misericordia en usted ahí aleluya en esos trayectos usted pide por su familia pero también usted está clamando por su alma diciéndole a Dios que tenga piedad nosotros íbamos a una campaña hermano y ese carro hermano iba bien lo acababa de comprar hermano aleluya lo había mandado al mecánico y todo es que eso fue algo terrible lo que aconteció ayer o sea si Dios me mostró esas cosas porque hago las cosas que yo al mismo tiempo en la pregunta porque yo no he sido fácil para manejar si yo me crecí en las calles manejando que me daban tres segundos para salirme de algún de show que hacía y me rebuscaba pero cuando a un carro se le va el volante no hay mejor manejador ahí se le va el volante y usted como domina ese animal pero Dios tuvo misericordia de nosotros como la ha tenido de todos nosotros hermano y hay mucho que hablar hermano hay mucho pero por caso de tiempo lo vamos a reducir porque me quedan ya cuatro minutos alabando a Jesucristo antes de terminar hermano le quiero aconsejar algo si está en pecado deje el pecado si si está aleluya con ojo hacia su hermano perdón es la verdad hermano las cosas que vamos a llegar a ese punto de la imaginación las cosas que va a ser demasiado tarde entonces es necesario llamarlos el mandamiento Juan 13 34 se le dio un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros si el señor me mostró quien era el que estaba en el cuerpo de gente es alguien que siente el dolor pero nosotros hemos perdido la sensibilidad del corazón con tal que usted yo tengamos algo en la mesa que comer y estemos bien los demás que se mueran hermano y no debe de ser así aleluya necesitamos al Espíritu Santo otra vez que sea él aleluya administrando las iglesias administrandolos a cada uno de nosotros acuérdese esto sin santidad nadie verá al Señor si la verdad y usted y yo somos bien inteligentes bien sabemos ahorita como andamos si andamos entre Camagua y el otro o si andamos aleluya bien y yo somos inteligentes pero nos hemos convertido en actores hermano y la palabra actor quiere decir hipócrita en el griego por eso es que le decía Jesucristo a los fariseos le decía hipócrita actores son ustedes pretenden una cosa y la realidad son otra entonces nosotros necesitamos de dejar todas las cosas porque la guerra se está arreciando hermano hermano yo pude ver las entidades demoníacas son miles yo podía ver aquella nube como se movía que miente hermano a entrar a ese lugar pero algo había caído ahí y no se estaba protegiendo no importa el daño que le han hecho con esto entrego no importa perdón yo sé que es fácil perdonar hermano pero hágalo por su propio bienestar porque el señor dice si no perdonas tampoco yo perdono dice el señor lo bien ya está escrito y sabe que lo más maravilloso es que no se echa para atrás que lo que está escrito se cumple si usted no perdona y se muera sin perdonar usted tampoco será perdonado no importa si venga sábado domingo lunes todos los días a la iglesia si usted trae raíz de amargura lastimosamente usted se fía si usted le no no es en santidad también usted se fía y nos perdemos y nos andamos en esa situación yo no sé cuántos Dios conoce los Él los formó en su mano está el alma de todo viviente y el alma de todo el género humano Él lo ha creado usted ya le voy a pedir que se ponga de pie en esta hora Él lo ha creado a usted hay muchos que tal vez quisieran irse de la iglesia hay muchos que ya están cansados de la rutina y que ya no quieren más que llegan a veces para que vean la presencia de Él nada más para que digan que sí vino pero ya no hay esa esencia ese amor hacia Cristo necesitamos regresar aleluya a lo que es el primer amor buscar a Jesucristo esto es verdad hermano esto aleluya ahí vamos a morir aleluya Satanás pidió que me cortaran las patas aleluya los pies pero Dios no nos permitió pero nos ha dado pero esta es cuestión de tiempo siempre vamos a partir con la diferencia que hay que afirmarnos más aleluya hay que seguir en la lucha es que ser cristiano no es fácil porque no es fácil aleluya esto es que poquita gente usted ve si fuera fácil todo el mundo aleluya por eso es que el Señor dice aleluya en Mateos aleluya 7, 13 al 14 entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan pero esto es lo mejor que existe luchemos contra el diablo sus demonios contra el pecado contra la carne aleluya y que nosotros podamos volver a representar a Jesucristo con todo su poderío aleluya echando afuera los demonios sanando los enfermos aleluya confiando en el hermano que el es nuestro proveedor el es nuestro sanador que no es el hospital que no es lo que aleluya la medicina sino que es Dios pero por causa de la ignorancia por causa de la frialdad que ha entrado en la iglesia pues ya se le cree más a la ciencia que a Dios se le cree más al billete que a Dios pero no debería de ser así si oye usted aleluya yo no sé cómo ha venido cierre sus ojos ahí en ese encuentro de Dios